El canal Nostalgia de Clásico Exanación El canal Nostalgia de Clásico Exanación Y en los puestos internos tenemos a Stojko Brankovic y Vladimir Divac Muy bien, Egito, todos fantásticos, eh Es realmente, perdona, es realmente una selección que marcará historia Sí, yo empezaba aquí a escarcear y luego ya hubo una, totalmente una dictadura, eh En Europa y en el mundo de los yugoslavos Sí, podemos decir de este preolímpico que es un partido de la segunda fase Y España llegaba invicta a esta fase y Yugoslavia creo que también Sí, ha habido un buen rebote ofensivo de Divac Que estaría a punto, puntito de dar el salto a los Leic Que se quedarían un par de años, ¿no? No, no, ya lo había dado Ya lo había dado Es el verano del 88, pues en el 89 ya estuvo en la NBA Sí Eh... Ah, no, perdona, no, no, no No, sería después en el 91, Egito, por ahí Sí, tiene razón, tiene razón Y por España a ver quién tenemos, Egito Bueno, pues manejando... Eh... Triple, buen triple del Matraco Margal Tiene un buen bombeo de balón, Matraco Margal Bueno, pues aparte de Matraco Margal En el otro alero estaba el histórico Juan Antonio Sanepifanio Comandando las operaciones Ignacio Solo Zaval Y dentro de la pintura Ferran Martínez y Andrés Jiménez Te acabas, te acabas, le acaba de hacer una puerta atrás Increíble Divac A su par Que es Ferran, un jovencísimo Ferran Que ya despuntaba maneras, Egito, con ese pelo y esa camiseta por fuera Bueno, centrémonos ya en el partido Tiros libres para Vlado Divac, primero dentro Y... bueno, primeros compases donde los dos conjuntos están tanteando, ¿no? Sí, parece que España aún aguanta el tirón Vemos que hay una buena... una buena... ¿cómo se dice? Colonia Colonia y Yugoslava ahí en Holanda Yugoslavia, por donde vaya, siempre tiene gente Y siempre arman bulla Canasta de Andrés Jiménez, buen tiro Buen tiro abierto de este cuatro polivalente Que Díaz-Miguel, ¿qué dijo una vez, Egiton? Que era mejor que Worthy, me parece, ¿no? Sí, dijo... yo recuerdo... Creo que fue en un... en las finales del 86, recuerdo En un plató ahí de Televisión Española Que dijo que Andrés Jiménez tenía más... Más recursos que James Worthy Bueno, totalmente en desacuerdo con el gran... Díaz-Miguel Jeticanin No sé cómo ha fallado ese tiro tan cómodo a tabla Rebote para Ximeneo Balón para Solozaba, el que... Va a marcar la jugada ahí Vemos el... el poste arriba... De Andrés Jiménez A ver qué tal defiende Petrovic, Egiton Bueno, en su línea, atención Balón interno Buen pase para Epi ¡Falla! El abarrido, Mr. Bean Brankovic Ahí Jiménez, otro tiro cómodo ¡Falla! Rebote para Jeticanin Sale a la carrera el genio de Sibenik Intenta quebrar a solo Zabal Que lo cierra bien la línea de fondo Abre para Jeticanin ¡Falla! Falla nuevamente, qué raro Es realmente... Totalmente... Inaudito Inaudito Que falle dos tiros cómodos Jeticanin Petrovic, falta Dice que le han dado aquí en el antebrazo Ya lo indica él, eh Ya lo indica él Tenía eso de... Drazen Petrovic De siempre indicar Dónde le habían tocado Sí, por si la fallaba Justificarse un poco, eh Ya en esta época Lleva un pelo un poco corto Más de lo habitual, eh A veces nos sorprendía con ese pelazo Tipo afro Y esa cosa también es típico, Egiton, ¿no? De morderse la lengua Y respirar Y respirar, ¿no? Y también ha fallado un tiro libre Cosa totalmente... Muy raro que Jeticanin Rarísimo Que Jeticanin y Petrovic Empiecen fallones A ver, el segundo Si hay más suerte Dentro Y ha sido ya La repera Como dices tú Bueno Lleva la pelota Solo Zabal Epie intentará Sus jugada típica Que es el carretón, ¿no, Egiton? Sí, pero sale A línea 6'25 Balón para Solo Zabal Solo Zabal busca dentro Para Ferran Martínez Vemos que puede hacer Ante Stoico Brankovic Abre para Margal Margal para Jiménez Resolverá ¡Oh, Dios mío! Buen semigancho Con la izquierda de Jiménez Que por ahora está haciendo El jugador más acertado De la selección española Sí, vemos que España No le pierde la cara Ante la todopoderosa Yugoslavia No, 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 Egiton Realmente es sorprendente No había visto yo este partido Con antelación Buen tiro Buen tiro cómodo De Brankovic ¡Oh, recordemos! Ahora me ha venido A la memoria Que en este En este Proolímpico ¿No fue en este Proolímpico Aquella lesión tan Tan increíble De Juana Morales? Pues la verdad Que me parece que Sí, Egiton O igual fue en el de Zagreb 89, ¿eh? Para ir al Eurobasket Puede ser Eso ya no me acuerdo Bueno, es igual Mejor no recordar eso Porque realmente Te pone el vello de punta Sí, fue una lesión muy Que se rompió Todo, ¿no? De fragmentos del tobillo Todo, todo el tobillo Fue terrible Bueno, balón para solo Zabal Por ahora No hay ni un solo cambio, Egiton En aquella época No se hacían tantos cambios Como ahora, ¿eh? No, las tácticas Eran mucho más conservadoras ¡Oh, buena finta! De Ferran Que le ha sacado la personal A Mr. Bean Brankovic Que la reconoce Deportivamente Era un buen jugador Ferran Ahí, hacía unas buenas cintas ¿Eh? Lo que pasa que él era No era demasiado atlético ¿Verdad, Egiton? Tenía una buena muñeca Digamos que era un jugador Con una buena calidad, ¿no? Ahora es coleguilla tuyo También se ha enchufado en la tele Egiton Hace unas buenas retransmisiones ¿Ah, sí? En la 2 Cuando hacen desconexión Para Cataluña Pero si ya no lo hacen En catalán Tú puedes darle a tu dual De televisión de la tele Y podrás gozar con Ferran y otra perla De estos Pérez Ferreres Pérez Ferreres, por ejemplo Y Ferran Martínez Es un buen tándem O puedes elegir La versión española con Chichi Creus Romay Y Arsenica Nieves También es verdad O sea, él es polifacético Ferran Bueno, balón para Danko Chetikanin Para Drazen Petrovic Perdón Defendido por Solozaba El balón interno Para Brankovic Dos contra uno Atención al tiro De Vladimir Divac Falla ¡Oh! Se le ha escabullido De las manos Ahí a Ximeneo Ante la presión De Zoran Radvik Jugador de Zadar No, perdona De Estrella Roja De Estrella Roja Sí, sí me acuerdo Aquellos duelos increíbles Contra Zibonu Era un jugador Que siempre había Un jugador de estos En Yugoslavia Un jugador de esos Que tocaba mucho los cojones Sí, y además este Como no tenía pinta De chupón ni protestón Ya les venía bien Porque Petrovic Primera canasta De Drazen Petrovic El genio de Sibenik Balón para Ferran Tiro fácil Falla Rebote para Petrovic Sale rápido la carrera Atención Balón para Chetikanin Dos puntos Que Capcom ha cogido El carril central Eguidon Era perfecto Cómo jugaban de memoria Este equipo Sí, sí, sí Es increíble Esos contraataques Finalizados Y encima eran Dos para tres Me parece Y han acabado Perfectamente el contraataque Bueno, nueve a once Perdona Perdonado, Eguidon El score siempre Hay que llevarlo Al día Ahí está Jiménez Ante La paparra Que es Jeticanin Atención Está intentando El carretón favorito Dobla Se lo zaval Oepan Y barre de nuevo Obrankovic Oepan Y que tapón Que le acaba de propinar No, tapón ilegal Ilegal Perdona, ¿por qué le llamas Oepan? Oepan porque yo vi una retransmisión de Grecia Y se me quedó en la subtitulación Era Oepan Maptineo Concretamente Muy bien Toda la declaración Para la gente que vea este partido Que se lo puedan descargar De Sportes Y también Jiménez Era Ximeneo Ximeneo Bueno, nueva ganada Está del genio de Xiven Y cuatro No, cinco Cinco puntos Cinco puntitos bien ricos Para Drazen Petrovic Bueno, ahí va En el poste alto Jiménez Hable para Y buen 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 corte De Andrés Jiménez También conocido como Jimmix Buena puerta atrás Sí, señor De Jimmix Estos años ya eran a plenitud De forma de Andrés Jiménez Realmente era uno de los mejores cuatros Que había en el baloncesto europeo Sí, señor Balón para Petrovic Defendido por solo Zabal Luego se verían las caras En la Liga ACB, ¿no, Eguiton? Es verdad Cuando el Astro ficharía por el Madrid La verdad, en la siguiente temporada Jugaría en el Madrid Drazen Petrovic Balón que toca Matraco Margall Y sacará a Yugoslavia de fondo Estoy esperando que haya algún cambio, Eguiton, eh Me apetece ver nuevas caras Mira, ahí había una pancarta Que ponía a Klobetrotter Sí, señor Balón para Petrovic Perdona, para Divac Divac se la pasa a Petrovic Triple, atención ¡Dentro! Primer triple de Drazen Petrovic En la jetilla de Nacho Solo Zabal Me parece que Solo Zabal No tiene ningún asunto Que tratar con Petrovic, Eguiton Yo creo que Solo Zabal No era uno de los mejores defensores de España Encima es un base, Eguiton Yo creo que podía defenderle un alero Yo creo que Yo estoy viendo a Petrovic más flexionado ¿Puede ser? Puede ser que no, Eguiton Me da a mí la sensación De que Petrovic va un poco Mira cómo ha llegado Casi puntea perfectamente Falla, rebote para Brankovic Sale a la carrera Atención Zoran Radovic Le para bien Jiménez Otra vez Petrovic Se puede armar La atención Pase interno Pero pierde el balón Solo Zabal, atención Sale a la carrera Se planta en el triple Circula para Matraco Margall Nuevamente Solo Zabal Atención de tres ¡Falla! ¿Te has fijado que Solo Zabal Botaba por el lado izquierdo Con la derecha? O sea, al revés Sí, era un zurdo cerrado Zurdísimo Lleva la blota Zoran Radovic Al mando de las operaciones Recibe Dracen Petrovic Defendido ahora por San Epifanio Sale al Flash defensivo Se llama eso, Eguiton Sí, ha habido un buen Flash defensivo Un dos contra un ahí Que ha hecho parar De votar a Dracen Petrovic Jeticanin Es por ser cesta ¿Ves? Fácil cesta Ha sido una ayuda muy larga De Margall me parece O de Epi Ahí está Margall abre para San Epifanio Defendido por Danko Jeticanin Ahora ahí pide jugada Sistema Nacho Solo Zabal Había un corte ahí En la imagen, perdón Epi, perdón Falla Rebote para Ferran Martínez Falla nuevamente Dibach en el rebote Sí, señor Ha tenido que ¡Eh! Que pase, Dios mío Eguiton Ya se empiezan a guasear De los españoles, eh Petrovic Menudo cabrón Y se enfada Díaz Miguel No, perdón Es Dusan Ipkovic Un auténtico sargento Que recordemos que ha vuelto A la selección de Serbia, eh No me digas, Eguiton Sí, lo he leído esta mañana En el diario Entonces los va a poner firmes A estos, eh Con 64 años Dusan Ipkovic Vuelve a la selección Serbia A mí me gusta ese entrenador, Eguiton, eh Es un buen general Sí, pero yo no sé qué pensar Porque si Obradovic Ya en aquel europeo No los pudo poner firmes Pero a ver quién lleva No puedo llevar a los NBA Porque los NBA ya Son un poco creíbles Les suda un poco las narices Sí, sí Ya se han americanizado mucho Y nada más que piensan en En la pasta y en las nenas ¿Qué te parece Darko Mill y Chiqueguiton? Es una auténtica basura Una mierda, ¿no? Un auténtico petardo Muy bien ¡Eh! Ahí tenemos toda la La afición española Con las banderas Y los carteles Animando a nuestra selección Venetra Radovic Y canasta del genio de Sibení Lleva ya Siete puntos Me parece, Eguiton Ha habido un triple Una canasta Dos canastas Siete Ocho puntos Ocho puntos Un tiro libre Sí, señor Vemos cómo llegaba de De guardaespaldas Como diría Andrés Montes Sí, señor Y Ferran no ha podido barrer Ni nada Bueno, yo estoy viendo Muy activos en defensa A los jugos lados A ver, atención Que va a ser el primer cambio, Eguiton, eh Doble cambio en España Por una parte tenemos a José Virukov José Chubirukov Primera persona de Joan Radovic Y ha habido cambio de base Entra Armani Montero Dedicado especialmente Para nuestro amigo Cortada Que está aquí en el plató Con nosotros Armani Montero, eh Me parece que sí Que es Armani Montero, Eguiton Sí, es verdad Número 10 Ahí recibe Montero Ahí tenemos Wow, ha recibido Eso tiene que ser canasta, Eguiton ¿Ves? Muy buena cesta Tenía calidad, Egiménez Calidad, Egiménez Lleva ya ocho puntos, eh Atención Está plantando el solito cara A la selección yugoslava Prácticamente imbatible Zoran Radovic Botante en Montero Petrovic Se la devuelve a Radovic Buscando el sistema Ahí buscará el bloqueo directo Bloqueo indirecto para Dibach Bien defendido Perfecto Ahí está Dos contra uno José Chubiruk Para Armani Y buena cesta de Armani Que también se podría haber colgado Pero como es así Es así Muy aseado Le ha dejado cómodamente Buen contraataque Eguiton, eh ¿Qué te parece? Raúl balón de solo Zabal Asistencia con la zurda de Chechubir Y bandejita de plata de Armani Montero Buen contraataque España con 10 Miguel Se caracterizaba por Por salir rápido al contraataque España también le pasaba Que a veces hacía unas selecciones Que eran una auténtica mierda Hombre, es que hubo una época Que las generaciones que subieron Fueron bastante pobres Bastante penosas, ¿no? Porque esta generación Recordemos la de Epi, Jiménez Matraco Margall ¿Quién más había? Los Martín Espina Los Martín Espina Eran una generación Que era bastante buena Romay, Eguiton Qué raro que no haya salido aún, eh Bueno, puede ser que salga Que salga Romay, ¿no? Aquí vemos un jovencito Ferran Martínez Que era de una nueva generación Y era de calidad Pero luego Dios mío, Eguiton ¿Quién me puede decir De esta realización es penosa, eh? Pase de béisbol Nueva cesta de Dracen Petrovic Mira cómo se lo agradece Doce puntos ya De Tracen Petrovic Nos hemos descontado, eh Nos hemos descontado Doce puntos ya Y debemos estar en el minuto Ocho de la primera parte O algo así, ¿no? Puede caer un buen saco A España, Eguiton Como no espabilen, eh Ahí está Montero Recibe Jiménez José Chubirukov Cinco puntos arriba De la selección Balcánica Ahí está Juego interno Chechu para Ximeneo Tiro cómodo de Ferran Y falla Realmente está Muy poco a fort Y Dios mío Qué gancho con la zurda Está muy desafortunado Hoy, oye, pan Maptineo, Eguiton, eh No sé qué le pasa Es que Es que intimida a Brankovic, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta Que en estos años Era un jugador Realmente jovencísimo Sí, era un buen pardillo, ¿no? Y se estaba enfrentando A bestias como Stoico Brankovic O Vladimir Dibak Sí, ya Curtido en 3.000 batallas Por lo tanto Ahí está Montero defendido por Danco También conocido como Killer del perímetro Aquí en España, ¿no, Eguiton? ¿Quién? Danco Yeti Canning Sí, exacto El killer del perímetro No sé si jugaba allá No, aún no jugaría, ¿no? Fue a principios de los 90 Sí, hombre Si es el 88 Un jugador con la Cibono Canasta Otra buena cesta de Oepan No, no Pero es de Jimmix Que también dibujaba cómics, ¿eh, Eguiton? ¿Sabías tú esa anécdota? Ah, creo que hacía caricatura Caricatura o algo así Sí, me suena Es polifacético Jimménez También comentó una temporada, ¿eh? De baloncesto Sí, pero era un poco desastre Un poco desastre Sí, vale Obligaban a hablar en catalán Y era realmente Un buen pestiño Bueno, ahí se ha engorilado un poco Vladimir Dibach, ¿eh? Reverso de Solozaba La atención Deja atrás a Petrovic Dobla para José Virukov Canasta Incluye falta Eguiton No ha pitado la personal Yo creo que da falta, ¿eh? No ha pitado la personal De Joran Radovic José Chubirukov Aguirre Gaviria Exacto Exactamente Para más datos Mira, creo que su madre era Rusa y su padre vasco O al revés Claro, si Virukov es primero Será del padre Ah, bueno, claro Tiene razón Bueno, Eguiton Vamos a centrarse en el partido Que se nos va a la pinza Ahí está Realmente tienen superioridad interna Y ahora Le han pitado pasos ¡Qué curioso, Eguiton! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gesto? ¿Pide cambio? ¿Pasí se pide? Claro, cambio Eso es cambio Con los dos puntos así en cruz Pues sí Y aprovechan para un tiempo muerto Me parece Bueno, ahí tenemos que Dusanikovic Se ha visto obligado A pedir un tiempo muerto Ante la fulgurante reacción Del equipo español Y además va a aprovechar Para introducir un cambio mínimo Ahí está Vemos al actual entrenador De Panathinaikos Felimiro Bradwick Bueno, ¿qué te parece, Eguiton? Mira, vemos por ahí Algunas buenas joyas Vemos a Zarco Paspajú Un homicismo muy mal Tony Kukok Y por ahí Con una camiseta azul celeste Dino Radia Y también he visto a Joran Chuduru sin barba Dios mío, Eguiton Qué es novedad Vendría una chileta a mano Y se habría apurado Hasta que le volviera a crecer Hombre Perdona, tenemos ahí La Armada Española Y tenemos ahí seguro Una facultad que saldrá de viaje De fin de curso Sí, de Valencia Económicas Concretamente Bueno, ahí vemos Que está todo muy volado Hemos visto antes El porcentaje de cierto En los tiros de campo 40% España Y 50% los yugoslavos Y en rebotes Está todo muy parejo Qué jovencito Está ahí Dusan Ipkovich Sí, sí, sí Ahora lo vemos Con el pelo totalmente cano Bueno, ahí lleva Se reanuda el encuentro Balón para Nacho Solzabal Marca Marca la jugada número 3 Está jugando ahora De escolta Montero Que ha habido personal De Obradovic Que eran 3 tiros Seguitos O en esa época No había los 3 tiros Sí que había, ¿no? 3 tiros Acaba de marcar 3 tiros Y ha entrado Martín Espina El pequeño Antonio Martín Espina Martín Espina Recordemos que en el 88 Mira qué postura Martín Espina Una postura ahí Esperando el segundo tiro Para entrar fuerte al rebote Montero Primer tiro dentro Empata el partido de España Segundo Vaya rebote casi con la cabeza De Brankovic Pero se tiene que repetir No, no Que queda otro Ah, claro Perdona, son 3 tiros libres Son 3 tiros libres Es verdad Bueno, te iba a comentar Que en el 88 Había fallecido ya Fernando Martín O realmente no fue Ese verano a la selección No, fue más tarde, ¿no? Que falleció Lamentablemente Si estaba en la NBA No podía ir, me parece A ese año fue el de la NBA 87, 88 Claro ¿No? No recuerdo yo Bueno, nos falla la memoria Guiton, ya tenemos una edad Y empieza a aflojear Ha habido personal sobre Draftan Petrovic Que parece que le habían matado Pero seguro que Te está haciendo un poco de teatro No, no está en teatrero Últimamente, no sé Pero yo lo veo más Más motivado en defensa Y más calmado, ¿no? Y más calmado Sí, no hace esos gestos Como cuando juega con la Zibona Es que cuando ahí Ha entrado también Dino Radia Guiton, ¿eh? Con el número 14 Perfecto Veremos espectáculo entonces Balón para Petrovic Bloqueo directo de Brankovic Dos contra uno a Petrovic Balón interno ¡Qué asistencia más bonita! Pero falla Ah, porque ha habido personal Personal de Armani Montero Sobre Danko Chetikanin Que luego jugaría en Estudiantes Como todos sabemos Danko Chetikanin Uno de los jugadores Que yo recuerdo Más seguros En el lanzamiento externo De... De Europa En aquella época Sí, ganaba concursos de triples Y... Y coches Bueno, ha habido ahí Un empujón con... Con el cuerpo de José Viruco Buena persona Vale O sea, personal Que lo era Segundo tiro libre Para Chetikanin Dentro Balón para Solozabal Para José Virucov Tienen que buscar más juego interno Pienso yo Con... Con Antonio Martín Ahora mismo Antonio Martín Que años después Sería incluido En el mejor quinteto De un torneo Parece que fue en Roma En el... Sí, tiene razón Sí, tiene razón Sí, señor En Roma No, del 91 Guiton Creo que fue seleccionado también Como jugador más guapo Bueno Guiton, perdona Pero yo no me gusta nada Bueno, pues lo seleccionaron Tuvo un idilio también con Ani Gartiburu Si te interesa ¿Cómo? Sí, sí, sí No sé ni quién es Esa de... Mira quién baila ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se para en el triple? Lástima, falla ¿Qué? ¿Cómo se ha fajado? ¿Y cómo saca? Dios mío, qué horripilante Guiton Podríamos denominar Que se ha ingonido un poco A ver si no protesta siquiera Qué raro No sé si yo tendrá que ver Que el año siguiente Iba a jugar en el Madrid Y estaba ya un poquito más suavón Puede ser eso o no Puede ser, puede ser Ahí tenemos Solo Zabal Defendido por Obradovich Balón para José Virukov Antonio Martín En el... En la botella Atención, triple de Solo Zabal ¡Dentro! Dentro Dios mío, Guiton Que parece que España puede dar la sorpresa Realmente está haciendo un partidazo ahora mismo Está aguantando muy bien Ante... Ante uno de los favoritos Al oro olímpico Mira, atención Dos arriba España, Guiton 6'35 para acabar esta primera parte Atención, Obradovich Busca bloqueo en directo Chetty Canning Otro bloqueo en directo para Petrovich Balón interno para Dino Radja Puede demostrar su calidad Buen Dios mío, qué movimiento, por favor, Guiton Le ha fallado el tiro Pero el movimiento ha sido realmente excelente Ahí se lucha, rebote ¡Cómo se paja! Martín Espina, Antonio Buen balón para José Virukov Que abre para Armani Montero En el triple ¡Falla! Rebote para Selko Bradovich Ay, perdón Chetty Canning De pase largo para Dino Radja Buen reverso y canasta Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Guiton Ha demostrado ahí su calidad en el reverso Dino Radja Que luego haría trayectoria en innumerables equipos Como el mensajero Sí Boston Luego fue a Boston Y luego recaló en el Panathinaikos Sí, también se escuchó Se escuchó que quería ficharlo en Madrid Ya con 40 años Es verdad, tiene razón Cuando estaba Bosa Malkovic Bosa Malkovic Pues no hace tanto No hace tanto, hará un par de años Hombre, un poco más, ¿no? Hace pasado Joan Plaza el anterior Malkovic, Guiton Y Dios mío, otro buen gancho Con la zurda de Jimmix Que debe llevar la friolera ya de 14 puntos 14 puntos, por lo menos Máximo anotador del encuentro, ¿eh? Sí, señor Hasta que espabile el 4 de los Balcanes El gobierno no está haciendo ni chispica De gracia a perder este partido, Guiton, ¿eh? Ahí recibe Dracen Petrovic Defendido por Montero Triple Falla Rebote para Dino Radja ¿Tenía licencia para tirar Petrovic a Guiton o no? Hombre, naturalmente Si tú imagínate que Radovic le dice Que tiras tanto Ese jugador no vuelve a pisar la selección jamás Sí, realmente era un jugador muy... Oh, Dios mío Qué contraataque más mal llevado Balón para Petrovic, atención Reverso Falta Falta, clarísima, ¿eh? La han visto a Jimmene Bueno, recuerdo en el Europeo 87 Creo que fue El que ganó Grecia Que fue muy famoso Un partido entre Yugoslavia y España Que ganó Que ganó España Y que decían que Montero había secado completamente a Petrovic ¿No te acuerdas tú de eso? Ah, me estás equivocando, Vitor ¿Ah, sí? Que secó a Nikos Galis Juanikos Galis Juanikos Galis Ah, bueno, pues me he equivocado Sí, sí, que fue el único partido que perdió Grecia Ah, ya puede ser, sí Puede ser, ya puede ser Con el tiro de Petrovic Que no creo que vaya a fallar ninguno más, ¿eh? Y esa señorita que se puede caer por la barandilla Hace un segundo tiro libre Puedo empatar con Jimmix en 14 puntos Ahí lo hace Mira, mírate, mira, Guiton Están contentos los yugoslavos Tenemos a José Virukov Hombre, ha salido Toni Kukoc Y con el bote de protección, Virukov ¿Te das cuenta, Guiton? ¿Qué te parecen los botes de protección? Bueno, tampoco hay que abusar mucho de ellos Porque si no, no ves mucho la canasta Y no ves el bote todo bien Buena cesta de calidad de Antonio Martín Y pide la falta Yo creo que con la altura se quedan un poco cortos ahí, ¿eh? En esa sobreimpresión Qué movimiento ¿Ha hecho pasos? Anda ya, hombre, Guiton No seas, no seas Tienes que ser patriota Ha hecho pasos Antonio Martín Buena cesta de Antonio Espina Ahí roba el balón Falta De José Virukov ¿Qué me puedes decir de la mecánica de José Virukov? Bueno, José Virukov Hacía una gamba Sí, realmente tenía una mecánica Aunque los grandes maestros del baloncesto Y profesores de baloncesto dirían que Era nefasta Pero Las metía, ¿eh? Las metía de los triples, tío Que parecía tan raso aquello Que no sabía ni cómo entraba Como dices tú, bien ha entrado Otro megacrack, Guiton Ahí tenemos el primer punto Segundo punto del espigado Kukoc Qué grandísimo jugador La Pantera Rosa Croata Podría tener ahí, pues, 18 años o por ahí O 19, no muchos más, ¿eh? Sí, no tendría muchos más, no La verdad es que no Aquí Ya en los campeonatos con los mayores Bueno, ahí tenemos a Nacho Sozaba Que se está cascando todo el primer tiempo entero ¿Quién puede estar de base suplente, Guiton? No lo recuerdo Yo creo que en esa época estaba Pepe Arcega Pepe Arcega, uno de Tudras del CAI antes, ¿no? O sigue siendo del CAI Yo aún sigo siendo del CAI Qué grandes los hermanos Arcega Que también debe estar Fernando Arcega Fernando Arcega también, ¿no? Porque nunca fallaba No, no, yo estoy esperando algún más Algún jugador más de juego interno, Guiton Jiménez aún no ha descansado Es que estas técnicas son muy conservadoras Pero yo qué sé, estoy esperando a Romay O a... Bueno, veremos, veremos si salen Carles Ruff Carles Ruff no estaba en esta selección Segundo tiro para José Montero Dentro Ahí tenemos una pancarta de Albacete también Vemos que en este preolímpico había bastante gente, ¿no? Hombre, es el Nolanda, Guiton Y bueno, iban allí Se llevaban sus cosas Y bueno, estaba bastante cerca Balón para Dibac Defendido por Antonio Martín Reverso Qué típica jugada de Vladimir Dibac Cómo se le ha ido, Guiton Es que es un auténtico bailarín Luego sería el Gasman El victorio Gasman de la Liga, sí Gran jugador de... Que hizo carrera en los Lakers y Guiton En los... Hornups Y en los Kings Los Kings te gustaban a ti con Dibac, ¿no? Hombre Y Weber Hombre Hombre, aquel equipo... Nos hizo disfrutar, nos hizo disfrutar bastante, ¿eh? Sí, sí, sí Tenía también a Stojacovic Y Turcoglu Y Turcoglu Y... Y Morcelli Christie Morcelli ¿Eh? Y Chocolate En su esplendor, ¿eh? También, también Ahora se ha convertido en una auténtica pasabolas Sí Tú lo has dicho, un pasabolas Sí, señor No sirve para nada, dito Los Miami son una auténtica basura este año Pero bueno Centrémonos Segundo tiro 10 De Antonio Martín Ha fallado el primero La tira un poco del lado, ¿no? Pero el ángulo lo tiene bien Y la cae Y otro Y ha barrido otro balón Llevan ya por lo menos 4 o 5 Barridos de cesta Yo que recuerdo Dos de Mr. Bean Y otro de este de Dino Radia Parece que buscan ahora el uno contra uno Ante Dibac Ahí aprovechando La floja defensa de Antonio Martín Falla Rebote para el propio Dibac Falla nuevamente Rebote de atención para Montero Que sale rápido a la carrera Tiene una buena zancada Atención Montero falla Rebote para Drazen Petrovic Nuevamente a la carrera Qué juego más vistoso Alta Le ha sacado una personal a Montero La personal de la frustración Como se dice ¿Tú crees que actualmente se podrían haber visto Dos jugadas tan rápidas? No, no Ahora mismo hubiera mandado El entrenador mismo hubiera mandado un poco de De contemporizar De contención Pero solo si es Dime algún entrenador así a marrete Pues Scariolo Scariolo le gusta amarrar Sí Yo de Scariolo recuerdo una vez Hace años ya Leí en una página web Y hace muchos años Que Scariolo Dijo en un 15 puntos de Petrovic Perdona que te interrumpa Dijo en un clinic que Un tiro Cualquier tiro en un partido de baloncesto Antes No sé si dijo Los 5 primeros segundos O los 10 primeros segundos de posesión Era siempre un mal tiro Este hombre no ha visto partidos de los Phoenix Suns y Guiton No Que tiran en 2 segundos No, los Suns son una maravilla También son una maravilla, ¿no? Bueno, 3 puntos arriba Yugoslavia Balón para José Virukov Defendido por Toni Kukos Balón interno para Jiménez Buen pase interno Hacia Antonio Martín Que puede meter la falla Está bajando Jiménez Ante 3 Normal que Le piten falta Porque no va a poder Vamos a Drazen Petrovic Va a tirar 2 tiros libres Ya que ha sido falta en ataque Y deben estar ya en el bonus Oh, Guiton Si no me falla La En memoria Se tiraron los tiros libres Después de 7 Antes eran 7 Exacto, sí señor Tiros para Vlad y Divac Tampoco ha sido cambiado Me parece Pues... ¿Estaba Mr. Bean? No, ha entrado Radia por Mr. Bean ¿Cómo se llama? ¿Radia? ¿Cómo dice Nacho Calvo? ¿O Radia? Dino Radia ¿Y por qué Nacho Calvo le llama Radia? Bueno, porque Nacho Calvo siempre pone nombres Como a él le da la gana Como por ejemplo Char Smith O O Albert Torreros O Chal Smith O Chal Smith Muy bien ¿Eh? O Alberto Angulo O Alberto Angulo Perfecto Bueno, balón para José Montero Buena finta Triple de Montero, atención Muy fallón Montero desde 6.25 Ya se puede ser canasta, ¿no? ¡Ole! ¡Perfecta esa jugada! Mira cómo levanta los brazos, Guiton Eso es lo que nos gusta ¿Por qué se burlaban los yugoslavos? Porque era su carácter Mira, mira, mira Mira Qué gran pase por la espalda Y cómo acaba machacando Vladimir Divac Era un genio totalmente Drazen Petricho Yo creo que Montero está abusando del tiro exterior Porque nunca se ha caracterizado por Por tener una buena mano Y está tirando muchos triples ¿Y sabes lo que puede pasar, Guiton? Atención que es un momento delicado para la sección española, ¿eh? Que como pierdan dos o tres balones Estos las meten y se les van de 10 puntos Y ya Mira ¡Oh! Muy atrasado ese pase, ¿eh? 3 contra 1 ¡Oh! Bueno, muy bien Muy buena trenza, ¿eh? Muy buena trenza Muy buena transición contra ataque de la sección española Eso es lo que tenían los equipos de Díaz-Miguel Bueno, el equipo Porque Díaz-Miguel luego entrenó, creo ¿A quién? A Claire Cantú Algo así Dios mío, anda acabó Díaz-Miguel Díaz-Suiza o alguna cosa así Algo así Pero bueno Entrémonos Selko Bradovic Para Toni Kukoc Vemos ahí que España se mantiene en el 40% Y Yugoslavia está bajando en el porcentaje Yo de Quito me parece que Dibak Se va a comer a Antonio Martín, ¿eh? Lleva desde que ha entrado Antonio Martín Lleva Vladimir Dibak, creo que 6 puntos Están martilleando totalmente al poste bajo, ¿eh? 7 puntos 7 puntos Yo creo que ya está, ¿eh? Hombre, no está Queda un minuto 11 para que cae la primera parte Ya, ya, pero tú ya sabes lo que te quiero decir Ya te entiendo, ya Un tiro demasiado forzado De Antonio Martín Antonio Martín, perdón Ha sido Antonio Martín Espina Que parece que se está picando con Dibak Y se las quiere devolver No creo que ese sea el mejor plan, ¿eh? Bueno, reacciona Petrovic Palón interno para Toni Kukoc Ahí el pase estaba claro para el número 14 Tiro a Raja El tiro más corto de Raja Y otra vez ha sacado Petróleo Dibak, personal de Antonio Martín ¿Qué te pareció? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando Martín se ponía prácticamente a llorar? Sí, claro que me acuerdo Claro que me acuerdo Los dos hermanos tenían eso, ¿eh? Y Romay No, pero Romay no tanto Romay que hacía Los brazos en jarra Los brazos en jarra Y levantaba la mano lentamente Como diciendo Mira, qué numeritos Numeritos, numeritos, seguíton 12 puntos Todos a Martín Espina, me parece, ¿eh? Pues... Hombre, yo diría que todos no Pero... Porque ha habido un contraataque Vale, pues sí Pase por la espalda Pero prácticamente todos 14 puntos si anota este, efectivamente 16 16 puntos de... No, 12 más 2 Exacto 14 puntos de... 16 el mimado europeo 16 de Petrovic 14 de Vladirivac 40 segundos para que acabe la primera parte Atención, a ver cómo se mueve Ha entrado Epifanio, Guiton, ¿eh? Ha entrado Epique No se le ha visto en toda la primera parte Ha estado prácticamente secado por Yeti Canning Ha sacado falta... A ver Petrovic, ¿cómo le ha levantado la mano? Dice, si he defendido una vez en mi vida Por favor Bueno, ha entrado Juan Antonio Sanpifano Por Nacho Solozabal La segunda de Petrovic El mimado europeo Que aún no está muy de acuerdo, ¿eh? Va a buscar a otro árbitro A que pedirle explicaciones Es que parece que no lo ha tocado, ¿eh? Pero bueno, va a sacar José Brukoff Mira cómo defiende ¿Qué te parece? Puede ser la última... El último ataque de esta primera parte Tenemos el reloj de posesión aquí a la mano Pero sí, debe estar ahí parejo José Montero Celko Bradovich Que es un buen defensor Un poco más, ¿eh? Atención, 17 segundos José Montero Es muy estático ese... Ese ataque Balón para Epi Circulan por fuera Como un... Como un... Como un 8 El 8 soviético José Chu Y la clava Buen tiro de José Chu Atención, último tiro La desesperada Falla Bueno, ¿y cómo se van a ir Al descanso, Guiton? Con 7 puntos Me parece, ¿no? Puede ser Los Plavis, 7 puntos arriba 7 puntos, exactamente 42 a 35 Unos minutos de publicidad Hasta ahora, amigos Venga, hasta la segunda parte ¿Qué tal, amigos? De nuevo, vamos a reiniciar el partido Recordando el marcador ¿Qué es, Guiton? 42 a 35 Gana la sección yugoslava Tiene que España estar Mucho más concentrada Como al inicio del partido Para conseguir La victoria Y vemos que ha empezado Recibimos las imágenes Ya comenzada La segunda parte Esperemos que no... Que no sea mucho tiempo El que se ha cortado Ha habido una personal Del equipo yugoslavo Vamos a ver Los quintetos Me parece que está Fernando Arcega Puede ser Fernando Arcega Ahí tenemos Ante Vladimir Divac Fernando Arcega Tenemos a Antonio Martín José Chu Armani Epi Epifanio Buena, buena canasta De Fernandito Arcega Y ya ha sacado personal A Vladimir Y por los yugoslavos Tenemos a Obradovic Yeti Canning El más europeo Y juego interno Eton para Dino Raja Y Divac Tiene a Fernando Arcega Oh Oh, Dios mío Coge su propio rebote Pero qué activo está Fernando Arcega Jugando de 4 Cuando él era un 3 ¿No? Si no recuerdo mal Bueno, era un 3-4 Un 3-4, ¿no? Era un 3-4 Un poco de forward Oh, Epi Por favor Estás realmente Horripilante hoy, ¿eh? Esa es la jugada típica de Epi Falla España está Está muy superior En el rebote ofensivo, ¿eh? Está Montero Intenta penetrar Dobla para Oh, Dios mío ¿Qué has hecho, Fernandito? Eton Vaya tiro más cómodo De Martín Espina Sí, señor Tenía ese tiro Desde Desde el colte a la ampolla Exacto Era bastante fiable Pensa que luego Explícame Porque de ahí la metía Y luego los tiros libres Lo fallaba Sí, era No era muy fiable Desde la línea de personal ¿Te acuerdas a qué vez Que casi le rompen el cuello? Ostras, sí Sí, me acuerdo Fue Cornelius Allen Ah, sí No me acordaba yo Pero me acuerdo Me acuerdo de esa jugada Sí Mira, mira, mira Qué contraataque Taponaco Bueno, Kito Parece que España Se acerca, ¿eh? Buen rebote ofensivo De José Montero Parcial de 5 a 0 De 6 a 0 Perdona ¿Ha metido los dos tiros libres? No Canasta de Pepe De Fernando Canasta de Martín Espina Y canasta de Armani Montero Tiene razón Sí, señor Pues si no nos hemos perdido Ninguna canasta España se pone a un punto A un punto Pisándole los talones Ha habido una personal ahí Fuera de la pelota De Montero Lo hizo una rodillera En esa segunda parte Igual ha tenido Un pequeño percance Puede ser que haya tenido Se haya torcido un poco La rodilla Y por precaución Por precaución, perdón Se ha puesto una rodillera Saca Petrovic Para Raja Intenta dividir Intenta buscar el pase Pero mal pase Del mimado europeo Y realmente ahora mismo Montero está marcando A Dresden Petrovic Buen pase de Montero Atención Pepe Al Perdona que me equivoco Otro rato Con Fernando y Pepe Al Este es Fernando Que realmente Ha salido perfectamente Para anotar, ¿eh? Totalmente enchufado Fernando Arcega Iguiton, ¿qué me pasa con Pepe Al? Bueno, pues Mira, España se pone Un punto arriba Se pone un punto arriba La sorpresa Parcial de 8 a 0 Yo creo que no va a tardar Mucho el tiempo muerto De Dusanikovic Iguiton, ¿tú qué crees? Puede que empiece A ponerse colorado Puede empezar a mover El banquillo Y quitar a Petrovic Bueno, yo eso ya lo veo Más complicado, ¿eh? Lo veo más complicado, ¿no? ¿Ves? Mira Atención que tenemos ahí A Joe Llorente Puede entrar en la pista, ¿eh? Es el base que nos faltaba Iguiton José Luis Llorente Realmente le lucía Un buen pelazo Mira Atención que está esbroncando ahí Que les dicen A ver, chavales Tiene que ponerse un poco las pilas Han salido un poco confiados Parece ser, ¿no? Decían que lo tenían ya todo hecho Y España Por aquel entonces No estaba nada mal No, tenía un equipo Bastante solvente Sí, por Europa por lo menos Luego iba a los Mundiales Y toda la pesca Y ya cagarela ¿Qué le haría a Petrovic? Las Olimpiadas de Seúl Eguíton No me acuerdo que me quedé a ver aquel partido ¿Qué partido? Contra Brasil Ah, sí Porque tenía colegio ¿Y qué? Ganó España No, no Brasil que le metió a Óscar ¿Pero ese partido lo ganó España? Pues yo me quedé a ver el que perdió Contra Australia Me cago en Dena En cuartos de final Nos toca Australia Y a la calle Y a la calle Con Andrew Gage Que nos hizo un hijo Pues sí Después de hacer lo difícil Que fue ganar a Brasil Con una actuación de Óscar Increíble, ¿eh? Sí, metía toda la cancha 55 puntos metido Decía a Petrovic Balón interno para Dino Radja Que se cuelga Ha habido un buen Pick and roll de libro, ¿no? Una especie ahí de Rotura de bloqueo Sí Ha deshecho el bloqueo directo Dino Radja perfectamente Ahí demuestran Cómo dominaban perfectamente Los yugoslavos El juego libre Te estoy diciendo Que Petrovic está muy motivado En defensa Bueno, ha salido Eso es lo que quiere Todo entrenador Que después de un tiempo muerto La siguiente jugada Acabe en un mate Eso es lo que Quieren todo entrenador Todo entrenador Del equipo que ha pedido El tiempo muerto Sale a la carrera Obradovic Que realmente No ha tirado en una sola vez Bueno, parcial de 4-0 En 30 segundos Falta incluida Que yo creo que es espina Pues espina se está luciendo Atención Ahí te va a reflexionar A ver que ha sido La asistencia perfecta De Zelko Bradovic No, la personal es de De Fernandito Arcero Que bueno que es una personal Un poco Hombre, yo creo Ahí, Tenerife Hay que hacer O la haces O no hagas nada O no hagas nada Pues vamos Es el tiro libre Regalado Menos mal que le ha fallado Bueno, parcial de 4-0 Y pone 3 puntos arriba Yugoslavio Balón para José Virukov Bueno, supimos que Los porcentajes están ahí Ahí, eh Epi Inédito Montero Defendido por Zelimir Se mete en la pintura Buena cesta Dios mío, qué piedra Y acaba de meterla ¿Y qué dice Ikovic? Bueno, ya Ha sido una buena canasta Y una personal Bastante clara, ¿no? ¿Y qué te parece ese gesto Yugoslavo? ¿Qué decían? ¿Yo? ¿Yo? Nunca habían sido Nunca habían sido ellos Y luego hablaban solos También, Edito ¿Tú alguna vez has hablado solo Edito Maldiciendo alguna cosa? Hombre Realmente Sí Alguna vez Lo que pasa es que ellos Siempre lo hacían ¿Tú has quedado alguna vez En la reputa, por ejemplo? Hombre, más de una vez Más de una vez Cuando a básquet Más de una vez Más de una vez Ahí está Mira cómo defiende Edito Perdona que te diga Pero Montero lo está secando Lleva mucho tiempo sin anotar Pero ahí Anota Divac nuevamente Está demostrando que Que en esa época Era uno de los mejores centers de Europa Es que no han bloqueado El rebote de Edito Y balón perdido No pueden echar a la Mira, esto me gustaba a mí Guiton Ahí está, perfecto Sacar sin Tres metros más para allá del sitio ¡Epa! La ha perdido Ya se está quejando Antonio Martín Yo creo que realmente La ha tocado, ¿eh, Guiton? Yo creo que sí Pero bueno Sacará de fondo Yugoslavia Que va a seis puntos arriba, creo ¿Seis puntos arriba Yugoslavia? Ah, no, Montero Montero me dio una canasta Cuatro puntos arriba ¿Qué pasa ahí? Y canasta de José Virukov Dos puntos más para José Virukov Hemos visto cómo se ha producido esa pérdida de balón Pero realmente ¡Oh, qué pase! De Darmani Montero Buen detalle ahí de Montero Y dos puntos para José Virukov España se pone a dos puntos Perfecta esa jugada ¿Qué jugada es esa, Guiton? El corte de Ucla El corte de Ucla El pase y va El corte de UCLA Dijeron otro día en NBA total Tiraron así ¿Ves? Y España se pone a tres puntos Bueno, Yugoslavia Ha metido canasta Estaba a un punto Tres puntos arriba de Yugoslavia Atención Balón para Montero Defendió por Obrado Montero para José Virukov Busca el interno Yo creo sinceramente Que Yugoslavia No esperaba que España Le pusiera las cosas tan difíciles ¡Eh! Esto puede ser importante, Guiton La cuarta personal de Vladimir Dybak Que lleva un pelo realmente excitante Que desde entonces ya deslucía esa barba Es verdad, no se la ha quitado en su vida Nunca Y a ver cambios Ha entrado Chuchoch Y también entrará Mr. Bill Brankovic Recordemos la noticia que se produjo Creo el año pasado De que Vladimir Dybak vendía joyas falsas Sí, este también tiene Es decir que es una buena joya, Guiton Sí, realmente sí Realmente sí, ¿eh? Que luego se puso de presidente con Su amigo Danilo Vick Pero este está en el Madrid aún, ¿o no? Sí, sí, sí Está ahí chupando del bote ¿Está en el Madrid aún? Sí, 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 sí Triple de Virukov Falla Rebote para Martín Espina Hable para Fernandito Que ha empezado muy bien, eh, Guiton Pero ya se puede hacer ahí el mimado, ¿eh? Cuatro contra uno Vuelve sobre sus pasos Abre para Tony Chuchoch Realmente Obradovic No mira ni el aro, eh, Guiton Perdona que te diga No, ese es Chetí Canin Pues ya lo han cambiado Porque no ha mirado el aro ni una sola vez Ha entrado Kukoc por Obradovic Mal pase Yo creo que Petrovic va a dirigir las operaciones ahora El super espigado No tenía bastantes granos por el... Por los hombros Por los hombros Mira, este tiene que ser canasta Buena canasta Buena asistencia de Fernando Martín Ay, Fernando... Arcega Arcega, perdón Antonio Martín Espina Un punto arriba a Yugoslavia Tenemos ahí problemillas con el... Con la señal, ¿no, Guiton? Sí, recordemos que estos partidos son muy antiguos Y la calidad muchas veces no es la adecuada Pero bueno Se ve perfectamente Nada Yo creo que Petrovic está desquiciado totalmente, eh Por Armani Montero Y esta posición puede ser clave Puede dar la vuelta al marcador la selección española, Guiton Porque dicen que una remontada no es remontada hasta Que te pones un punto arriba por lo menos Eso es totalmente de acuerdo, Guiton Marca la jugada número 3 Bueno, estamos viendo que España tiene sistemas Pero Yugoslavia nunca marca el sistema No, no, no Les da lo mismo, Guiton Pero yo creo que la jugada 3 esta es una mierda Porque no hacen nada Sí, porque se está botando ahí En... En... A 10 metros ¡Triple de Epi! ¡Dentro! ¡Triple de Epi! Que despierta en el mejor momento Dos puntos arriba para España Balón para Petrovic Atención, una buena defensa Necesita España ahora Petrovic ante Montero Atención, buscará el crossover No, bloqueo en directo para Toni Kukoc Tienen un arsenal ofensivo realmente espeluznante Yugoslavia ahora mismo en pista Balón para Chetí Canin ¡Qué defensa, Guiton! Nuevamente Petrovic ¡Triple, atención! ¡Falla! ¡Qué defensa de España, Guiton! Realmente están llegando A todas las ayudas Es un... Es un... Es una auténtica tela de araña Tramada por el gran estratega Díaz Miguel Con sus gafas Y su polo de banco exterior Lleva la pelota José Bryukov Que desde que ha entrado No ha sido cambiado más Yo creo que lo ha hecho bastante mejor Que Margal, ¿no? De Guiton Bastante mejor Sí, señor ¡Epi! ¿Qué? ¿Cómo ha hecho esa jugadita? Joder, este hombre no mete ninguna ya, eh Yo creo, Guiton Que los pivots siempre tienen que jugar por dentro Y estos pivots de ahora Que no hacen más que tirar No me gustan nada ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Renzias no me gustaba nada ¿Recuerdas de Renzias? Hombre, claro Yo... Yo quiero un pivot que juegue dentro de Guiton Que se faje Como Lachvon Exacto Y que se faje, ¿no? Que se faje Como O'Neill En el piste O'Neill ¡Eh! ¡Atención! ¡Sorpresa, Guiton! Pon el crono Guiton, a ver cuánto tiempo está en el banquillo Vamos a tenerlo en cuenta ¡Y acaban de perder un balón! Se complican las cosas para Yugoslavia Está descentrada España está jugando muy bien en defensa Está aprovechando sus oportunidades Y está jugando realmente muy concentrada Yo creo que están confiados los yugoslavos Porque un partido normal De 10 gana 9 Yugoslavia Y se han salido así Tranquilos, han ido Y ahora España Es la que está más enchufada en el partido Aquí tenemos a Antonio Martín ¡Buena canasta! ¡Oh, Dios mío! Como ha bombeado Y un ángulo de entrada maravilloso Sí, señor Buen ángulo de entrada De ese tiro perfecto Desde 4 metros de Antonio Martín ¿Tres arriba España, Guiton? Posiblemente Puede ser, ¿no? Y ha entrado Zoran Radovic Para sustituir a Drazen Petrovic Que le va a dar Un respiro solo Ahí está Guti Canin Bien cerrado por San Epifanio ¡Qué dificultades que tienen! Acaba de perder el balón Recupera José Antonio Montero ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, por favor! Ha sido una buena falta estratégica de Toni Kukoc para evitar la canasta de Epifanio Ahí la tenemos Existencia de José Montero Y una... Bueno, porque realmente tampoco ha sido tanto la podía haber metido Le hubiera costado la jugada de 3 puntos Sí, son faltas de esas que son muy... Ahí está recriminando Dusha Mikkovich a Danko Chetikani Yo creo que no le está haciendo ni puñetero caso, Guiton Ahí tenemos el seguro de vida El seguro de vida ¿Quién ha entrado? Drazen Petrovic Bueno, pues ha estado la friolera de 3 minutos Bueno, que yo creo que son reales Reales, eso De tiempo real De tiempo de juego No sé cuánto habrá estado Pero 3 minutos en el banquillo Minuto y medio, Guiton, no le doy más Lleva las... Ahí tenemos las fouls 15 a 13 Petrovic La pelota Decidido por... Doble, Guiton, doble ayuda ahí De Virukov Buena canasta, perfecta canasta de calidad de Tony Kukoc Yo creo que van a apretar las clavijas ahora los jugoslavos, eh Dos metros... ¡Oh! ¡Qué canastón! ¡No la va! ¡Qué canastón, Guiton! ¡Atención que hay un rifirrafe, eh! Le ha propinado una batalla Montero a Petrovic ¿Pero por qué? Seguro que le ha pegado un puñetazo, Guiton Ya vemos la canasta perfecta de José Montero Le habrá pegado un puñetazo a un pisotón Y ahora cuando cae No hemos podido ver lo que ha pasado ¿Pero qué ha pasado, Guiton? ¿Lo has pulsado? ¿Me cheque? ¿Montero? Vemos que... Igual se va... Creo que no ha valido la canasta, eh No me digas esas cosas, Guiton, por favor Yo creo que la canasta no ha valido porque... A ver qué ha pasado Ahí aparta con el brazo A ver qué pasa ahí Pero cámara, por favor, enfoca ahí Atención, vemos ahí Que Petrovic pasa por el lado Y no le hace prácticamente nada No le ha hecho nada No lo hemos visto, Guiton Ya ha habido canasta de Yugoslavia, eh Eh, atención Que ahí hay un revinclamiento, eh ¿Quién es ese? Pepe Arcega Ay, perdona Fernando Arcega ¿Qué perra tenemos con Pepe Arcega, Guiton? Le vamos a hacer internacional Al final sin estar Ahí vemos a uno de los protagonistas del encuentro Le está diciendo al árbitro Que no le ha tocado ¿Sabes quién es ese árbitro? ¿Cómo se llamaba ese árbitro? Era polaco, creo Polaco, Fitch Guiton, aún estoy sorprendido por el patadón Que le ha pegado Montero a Petrovic Sin hacerle nada Eso es lo más curioso No se han visto muy bien las imágenes Pero en la segunda repetición de... De la televisión holandesa Hemos visto que... Ahí está, Guiton aguantando España Con uñas y dientes, eh A 11 minutos para finalizar Yo creo que se les va a hacer... Eternos Eterno Van a mirar el reloj como 500 veces Bueno, veremos cómo juegan los dos equipos Después de este pequeño rifirrafe Creo que Montero se ha ido al banquillo Sí, se ha revinclao No, ha sido... Vemos a Epi Vemos a José Virukov Ah, no, ahí está Montero ¡Atención, el triplio es Montero! ¡Vaya! ¡Qué rebote! Intencionada ¿Para quién? A Drazen Petrovic Atención que le ha agredido Fernando Acega A Petrovic, eh No me digas Yo creo que Guiton Empieza a hacer ya de las suyas, eh A ver el realizador Si nos trae una repetición Porque yo no he visto ni intencionada Ni nada ¿Cómo sabía lo que tenía que hacer Petrovic En cada momento de encuentro, eh? ¡Hijo de puta! Era un auténtico cabronazo, eh ¿Qué le cantaban en el palacio del Madrid, Guiton? Uh, recuerdo aquel partido Que estuvimos viendo ayer un rato, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Hijo de puta, Petrovic! ¿Y cuánto les metió él? 51 puntos Normalmente no tenemos palabras, eh, Guiton Y esas jugadas que le hacía A Iturriaga A Iturriaga Tendrías que mandárselo a la sexta ¿Cómo se llama ese programa que hace? No lo sé, pero es un chaquetero Ahora le gusta el fútbol, ¿no? Exacto Se está tirando Dino Raja, Guiton Ah, es verdad No sé qué ha pasado, eh La persona intencionada ha sido a Dino Raja Habrá sido en el rebote Igual ha permitido algún empujón O un codazo O un puñetazo Segundo tiro para Dino Raja O Radia Empata el encuentro ¿Qué mote tenía Dino Raja? Tenía un mote Mira quién está ahí, Guiton ¡Se están riendo! Y está Zarko Paspallu Que están quedando para tomarse luego unos huiscorros Y unos cigarrillos Petrovic Está muy desacertado, eh, Guiton ¡Eh! Falta de Zoran Radovic Y cómo abre los brazos Diciéndose yo no he sido El primer partido se está poniendo bastante caliente Se está poniendo duro, eh Cómo estaban de tranquilos los amiguetes ahí del partizán en el banquillo, Guiton, eh Es que estaban ahí hablando de... Es que recordemos que no tenemos mucha información de este encuentro Y no sé si este encuentro, este partido Era ya muy importante Yo creo que ya... Los dos equipos creo que estaban clasificados Sí, pero un poco así para... De esos de cumplir, ¿no? Esos que se juegan... Sí, bueno, que era una fase de grupos Y igual quedaba este partido el último Y estaba ya todo decidido Claro, pero bueno Ha llegado un momento que a nadie le gusta perder, eh, Guiton Y menos a los yugoslavos Hombre, está clarísimo que no encuentro España y Yugoslavia ¡Oh, ya, Guiton! Cómo ha cortado con esos kilométricos brazos Canasta del cabrón Petrovic 17 puntos para Petrovic Ya, yo creo que... ¿Cómo vamos, Guiton? Dos puntos arriba Yugoslavia Bueno, pues ya está No, hombre, no está, espérate Guiton Tenemos ahí a José Montero Virukov Personal en defensa A ver si protesta De... Zoran Zoran Radovic También se reían así, Guiton, eh Sí, tienes razón ¿Ves cómo hablan? ¿Ves cómo habla solo? Tienes razón, tienes razón Se reían de esa manera Vamos a hacer una tesis sobre los gestos yugoslavos, Guiton Como una sonrisa irónica, ¿no? Sí Cuando se tocaban el pelo Como Petrovic Y se echaban las manos a la cabeza O hacían aspamientos Como el Manolo Lo suyo era protestar Protestar, sí, sí Aunque fuera clarísimo A ver, fíjate en la mecánica Aquí es donde José Virukot Primero dentro De un tiro Era uno más uno No se ponía nervioso, Guiton Le habían enseñado a jugar allí en... En Rusia Empezó en el Dínamo de Moscú Dos años Perfecto Luego papeles y un español Nueva canasta Ocho puntos para José Virukot Ha entrado Mr. Bean O hace tiempo que ha entrado Pero no he estado muy activo Falta un cuarto para... ¡Uh! Para acabar el partido Atención, empate a 57 Balón para Radovich Perdón, para Brankovic que se cuelga Le pitan pasos, Guiton Yo no sé si estaba pivotando perfectamente Yo creo que ha pivotado bien Quizás se le haya... Ahí está, otra vez ¿Ves, Guiton? Cómo maldice ¿Qué podría estar diciendo? Cago en Dena, árbitro Yo creo que estaba... ¡Venta Joe Llorente Gento, Guiton! ¡Qué sorpresa! Realmente en el momento caliente Entra Joe Llorente Mírale, ahí le tienes Yo creo que este experimento sobra, Guiton, eh Pero bueno, ahí le tienes Llorente Gento Bueno, veremos ¿Qué te parecen esos politos de España De color salmón? Sí, realmente es horrendo Y Ferran Martínez no ha vuelto a salir No ha vuelto a salir Realmente no ha jugado muy bien, eh Joe Llorente Abre para Fernando Arcega En 6'25 Balón para Epi Que no se levanta No tiene confianza Fernando Arcega en el triple ¡Atención! ¡Oh, lástima! Balón para Tony Kukoc Rebote largo para Kukoc Abre para Zoran Radovic Intenta desbordar Intenta desbordar ¡Atención! Se levanta ¡Falla! Hace tiempo que España no consigue ni una sola canasta ¿Recuerdas la última? Sí, se ha quedado bastante estancado Se ha quedado estancado Están aquí amarrando con la defensa Y una nueva personal de Zoran Radovic Y Guiton Que puede ser la cuarta Efectivamente Va a tener que sustituirlo por Selimiro Bradovic Que dice muy bien, chaval Porque Bradovic ya en esta época Era un bueteranazo Y mira Fíjate cómo están sentados Seguitos Están con las piernas cruzadas Con las piernas cruzadas Seguitos Como le digan para salir Ahora va a decir que sí Que ahora sale Madre mía, las piernas cruzadas Eso es ahora En esta época realmente Imposible ¿Tú te crees que Jerry Sloan Vea a un jugador con las piernas cruzadas? Ha habido un traspaso en Utah Que no sé si te habrás enterado Pues no Kyle Corbin Ah, sí, sí Cambio de Goran Di Guitje De verdad Porque se ve que tenía muchos problemas Con Jerry Sloan Un día le dijo que se fuera ¿Ah, sí? Sí ¿Pero por qué? Porque no le gustaría algo a Sloan Le dijo Tú te vas Es Cikutamex Triple de Obradovic ¡Dentro! Triple de Zelko Obradovic Peor hablamos de él Antes mete un triple Es que esto es la repera Esto es increíble Jojo Erente Veamos qué hace Defensa dos metros Desde el Obradovic Balón para José Berjukov Que le quiere devolver el triple ¡Atención! ¡Falla! Se le ha salido prácticamente de dentro Lo ha hecho la corbata ese triple Me parece que está Tres puntos arriba No puede ser Eguiton Yugoslavia ¡Oh! Crossover de Petrovic Abre para Toni Kukoc Tiro Muy apoyado ese tiro Rebote para Kukoc Que Intenta penetrar Muy activa la defensa española ¿Cómo llega Eguiton? Ahora Petrovic Lo resquebraja ¡Dios mío! ¡Qué canastón! ¡Catapún! ¡Qué canastón! ¡Qué fundamentos! Porque siempre bajaba así Con la cabeza así Un poco como gachaguito Mira cómo lo ha roto Parece un poco Air Air Jordan Sí, se lo hizo a Barkley Un poco lo vi ¿Eh? Bueno, dos puntos para Petrovic Que se pone con 19 Nueve puntos Petrovic Que yo creo que es el máximo Adotado del partido ¿No? Sí, seguramente Porque Jimmix se estancó Y no metió ninguna más Ahí tenemos Jimmix ¿Ves? No hay nada mejor que rajar de un tío Para que las meta Dos puntos más para España Que se ponen a tres puntos Deciríamos que el realizador Nos pusiera el score Porque No... ¿Ves? Dos puntos Dos puntos solo Dos Brankovic Pero quién es ese idiota Que hace Fernando Arcega Arcega, por favor Estaba clarísimo Un poco al técnico Que has hecho, hijo mío Bueno, cuatro puntos arriba Van a entrar Oepan Me parece, Guiton ¿Eh? Ferran Martínez Preparado la silla de cambios Mira cómo defiende Petrovic A José Virucot A Jimmix Buen pase Y qué tapón Dios mío Qué tapón más intimidatorio Dios mío Le ha metido Falta Buena falta, Guiton ¿Eh? De... Yo creo que ha sido Fernando Arcega Joe Llorente creo Jento Llorente Jento Sí Dos puntos Ay... Perdón Dos tiros libres para Petrovic Que probablemente serán dos puntos Porque era un jugador realmente fiable Mira, veis Acaba de entrar Ferran Martínez Lleva el número cuatro En la selección jugo-flava, ¿eh? Me gustaría tener esa camiseta, Guiton Si te la regalaran No, veintidós puntos de Petrovic Oye, igual Se nos ha traspopelado alguna Dentro, veintitrés La camiseta es histórica Jugoslavija, ¿no? Sí Y el segundo Pero molaba más aquel modelo más antiguo que ponía Jugoslavija Ese molaba más Este es muy liso y no... Es que Adidas tenía el monopolio entonces, tío Sí, señor Seis puntos arriba para la selección Plavi A ver qué hace España Necesita reaccionar Lleva unos minutos sin fluidez en ataque Yo no quiero ser oportunista Pero desde que ha entrado Llorente Gento Las cosas no van nada bien, ¿eh? Triple de José Brukoff Falla Mira cómo salía Tony Kukoc en el contraataque Con 2-0-7 Una auténtica gacela, ¿eh? Radia ¡Oh, qué ataque más malo! ¡Oh, lo he intimidado ahí! Jimmix Está abierto Epi en el triple Lo ven De dos ¡Qué fallones! Es que la falla toda de ese Epi hoy, ¿eh? No está nada acertado No está Obradovic Sale Raudi Belov Con un poco de calma Marca la primera jugada del partido A ver cuál puede ser, Eguiton Tú que eres técnico Petrovic Es un aclarado perfecto para Drazen Petrovic Para que anote dos puntitos bien ricos más ¿Pero esa qué jugada era? La 3 26 puntos para Drazen Petrovic La 3 es esa Dásela a Petrovic y se la chupe, ¿no? Exacto Muy bien Vemos cómo llegaban dos ayudas, pero muy tarde Muy tarde Llorente Gento Yo creo que no tiene ¿Cuántas posibilidades tiene? Cero Yo creo que tenía que haber convocado a Villalobos Intentar este Eurobasket Villalobos Villalobos, tío, era un gran jugador Explotó el año siguiente El año siguiente, sí, explotó Villalobos Villalobos no ha explotado nunca Bueno, Víctor, tú es que eres un crítico Pero bueno, yo, Llorente Tiene unos buenos mates Centrémonos en la selección 8 puntos arriba para Yugoslavia Y ahora me vas a decir que tampoco está, ¿no? ¿Quién? El finiquitado No, está finiquitado No, ¿verdad? Ferran Martínez Para Jimmix En el tiro Falla, muy fallor en España Muy fallor Muy fallor en España O realmente Yugoslavia se ha puesto las cifras Yo creo que ha apretado Un poquito, Víctor Lo justo, ¿no? Lo justo, ¿eh? Este es un partido de De un cuarto de gas Donde quieren, pues se van Es que tienen una superioridad Totalmente en reboto, ¿eh? Encerna más Mira Chuchoch ¿Qué hace? Ractifica Vamos para Petrovic, atención Calma, calma ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pide calma Es lo que tiene que hacer la sección Yugoslava Ganando de ocho Tiene que hacer ataques largos Nuevo balón para Petrovic Interno para Estoyko Brankovic Que pueden ser dos puntos Falla Mira, hay protesta encima Balón largo para José Vyukov Abre para Matraco Margal ¿Ha salido? No, no, es Epifanio me parece Número 7 Margal, Margal Jalón para Oepan Muy mal tiro Y ahora los yugoslavos Que son un maestro En jugar lento El tempo, ¿no? Eran maestros jugando en todo Pero cuando tenían que jugar lento Jugaban como nadie Cuando ganaban Pues aún jugaban Aún mejor, ¿no? Exacto El Chuchoch penetra Qué pasos ha hecho ahí Más remarcados, por favor Increíble Increíble Toni Kukoc Margal no lo ha visto Qué talento más infinito 10 arriba, Guiton Oh, buena penetración De José Vyukov 2 más 1 Cómo protestan todos Ese es un espectáculo 2 más 1 Perfecto De José Vyukov Que a ver si relanza un poco El juego español Qué jovencísimo Estaba ahí también Dino Radia, ¿eh? Sí, ahí podía tener 20 años Coray Como Chuchoch Vemos como rectificaba la posición Y ha llegado un poco tarde Muy bien pitada Muy bien pitada Me parece que es la tercera Y entra ahora Más veteranía, Guiton Entra Vladimir Dybak ¿Tú crees que le pasa algo A Zarco Paspalú De Guiton O crees que le habrá Ha brillado el coach Antes le habrá dicho coach No tengo muchas ganas Hombre, yo creo que Debe tener algún problema físico Sí Paspalú con ese pelo Y esa cara Yo creo que debe tener Algún problema físico Porque están jugando Todas las grandes estrellas Menos Zarco Paspalú Zarco Paspalú También estuvo en la media En los Spurs Sí Bueno, ha recortado Tres puntos en este ataque España Siete puntos abajo Para Selección Española En el poste bajo Drazen Petrovic Atención Abre para Selko Bradovic Que estira de tres Y triple Por favor, este hombre Que ha tirado dos triples Y los ha metido los dos Era un jugador fiable Muy fiable Y vuelven a Tener la misma diferencia De diez puntos Que tenían hace Veinte segundos Ahí está Llorente Gento Madre mía Qué mal tiro Qué horroroso Yo creo que De los últimos diez ataques Ha metido una canasta Una canasta Sí, sí La canasta de José Brigo ¡Eh, mira! Ya se empieza a guasear Petrovic Qué malas imágenes Tenemos en esta segunda parte La previsión ¡Eh! Yo creo que ya se está gustando Está buscando el espectáculo Ya Drazen Petrovic Balón interno para Dibac Canasta Se está empezando a decantar El partido de manos De la selección yugoslava Y más perdiendo estos balones Balón largo para Petrovic Atención La puede armar Dobla para Donny Kukoc Y dos puntos más Doce puntos arriba Yo creo que te debería pedir Un tiempo muerto Díaz, Miguel y Guiton ¿Eh? Porque ya Se les han escabullido Pero que ya no los ven Está decantando La balanza al borde El equipo Balcánico Ha habido tiempo muerto Ha habido tiempo muerto Tiempo muerto, ¿no? Pues debe estar ya catorce O así, ¿no? Sí, sí, creo que son catorce Catorce puntos, ¿no? Mira, que pase picado Perfecto Fácil Y este con sus brazos Kilométricos Con la zurda Canasta Canasta fácil, ¿no? Mira a Brankovic Mira, Skoran, Guiton Veintiséis de Petrovic Veinte de Dibac Catorce de Jiménez Que no ha anotado En la segunda parte Y once de José Viruco No ha anotado Andrés Jiménez Una de las claves del encuentro En la segunda parte Bueno, no, pero es que lo cambiaron En la primera parte Y no volvió a anotar más Y ahora ya a estos Ya no se les escapa el partido, Guiton Perdona que te diga No creo porque Deben quedar cuatro minutos Cuatro minutos por ahí, sí Catorce arriba La selección Yugoslava Era maestro Pero a pesar de eso El público No cesa en su ánimo A la selección española Con sus incondicionales fans De Valencia España Bueno, Guiton España necesita apretar mucho En defensa Y sobre todo Volver a Anotar con fluidez En ataque Para Desde hace un tiempo Para recortar diferencias Que no No vemos Juego En el colectivo Ni Ni posiciones cómodas De tiro Se han aplicado un poco más Los eslavos Ahí tenemos un buen corte por debajo Que tiene que volver Epi Y realmente Está muy punteado Por Chucho Che No, Margal Margal Epi no está jugando Es que tienen un pelo ahí Un poco Parecido Dilkoff Dentro para Ferran Martínez Realmente Que escaso de recursos Que es el bueno de Ferran Martínez Realmente sí Que escaso Eh, robo de balón Roba Margal Ahora sí Ahora sí Y qué tapón Que le ha metido por detrás Qué tapón Cómo ha llegado Con esos brazos Interminables Toni Kukoc Y Matracu Margal Que se pensaba Que estaba entrenando Y le ha puesto Un soberano tapón Yo creo que le voy a Haber avisado a alguien También Porque él no lo veía También es cierto Pero hay que ir con más Oh, cómo lo ha resquebrajado Llorente Gento Triple de dos Margal Capdins Buena cesta Buena cesta de Margal De la peña ¿No? Entonces sería Ron Negrita Igual Por aquella época O Ram No, Ram era Anteriori Bueno, no El concurso de mate este De Logroño Era Ram Juventud Sí, pero Ron Negrita Lo mejor Triple del mimado europeo Triple Triple, triple, triple De Drazen Petrovic Es que está pasando el bloqueo Por detrás Por delante Ha quedado totalmente pinchado Ha quedado pinchado Y con esa frialdad Y elegancia Que le caracterizaba Anota tres puntos más Drazen Petrovic Mira cómo ha defendido ahora Petrovic ¿Lo has visto? Mirando Perfecto Ya se me han estado Aún ha bajado 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 Ahora llega Mírale Qué andares Triple de Matrak Margal Cinco puntos consecutivos De Margal Pero claro Si sigue anotando Yugoslavia No hay remontada posible Hay que defender un poco Aún hay que defender un poco Aún hay que intercambiar Canastas Oh, doce puntos A intercambio de canastas No puede ser Un minuto Cuarenta y cinco segundos Esto realmente está Listo de papeles Me parece Sí Yo creo que puede quedar Alguna burla De Cómo ha entrado ahí Dibach al rebote 22 puntos Pero no bloquea nadie Ahí el rebote No ha bloqueado Nadie el rebote Yo ya me lo veía Esto porque No era normal Que España aguantara tanto Mira Ferran Es que es una Auténtica mierda Ya me lo has hecho decir Ha estado muy desacertado En esta segunda parte Ferran Martínez Lo poco que ha estado En pista Ha estado muy desacertado Ahí tenemos Mira Yo creo que es que Está giñao Nuevamente Un rectificado ahí En vez de entrar fuerte Y potente Con un 2-13 Podría machacar En la cara de este Y despertarle una vez Parece que está echando La siesta Abrankovic Vemos que sigue quejándose A falta de un minuto y medio Ganando de doce Ahí encima Hostia Ferran Firmeo Te está luciendo Ha empezado Bastante bien el encuentro Mira Cuatro puntos para Ferran Martínez Yo recuerdo que por más Ha tirado quince tiros Dentro Momentos ya denominados Como minutos de la basura ¿No? Sí Porque mira Minuto 12-13 puntos Marca Juada Y como lo dice algo Un minuto ahora mismo Obradovich No sé qué intentaban hacer Pero bueno Jiménez Sácala rápido por favor Ha perdido el balón No salgas votando Por Dios ¿Qué te parece a ti Antonio Rodríguez Ceguito? No Antonio Rodríguez No me gusta nada Tapón Tapón de Brankovic Perdón Antonio Rodríguez No me gusta nada Es un jugador Hay un comentarista Realmente empalagoso Pero a él le encanta Todo lo de la NCA Le parece increíble Que a mí me gusta mucho La NCA también Pero a veces se pasa Luego él se piensa Que tiene la última palabra En todo Le dice a un jugador No salgas votando Le dice a un jugador ¿Cómo haces esto? Cuando él no está Él no ha jugado nunca En la NBA No sé Es un comentarista muy Es que tú Escojas tirria Estos comentaristas Ceguito No me gusta No me gusta Antonio Rodríguez Lo siento Es muy empalagoso El otro día Hay un partido Del torneo internacional De Junior de Hospitalet Y estaba él ahí Con Lonchar Y ¿Cómo se llama? Carnicero Del guapero Carnicero Y Es que además Es una persona Que sabe mucho Porque es el Nota que sabe mucho Y verá partidos De todos los países Pero Te cansa Vito Sí Es muy canso Es un poco más ocioso ¿No? Sí Atención al triple Desequilibrado De Toni Kukoc Último segundo Finaliza el encuentro Yugoslavia Se va a hacer Con la primera plaza Del grupo final Y se va a clasificar Para los Juegos Olímpicos De Seúl Que posteriormente Sería No una Hecatombe Pero una sorpresa Que no ganara La medalla de oro Sí Después de que De que la Unión Soviética Eliminase En semifinales A los favoritos Americanos Sí, sí Bueno España también consiguió Su pasaporte Víctor Como decimos antes Se puede mostrar Realmente satisfecha Ahí vemos Cómo están Cómo están contentos Los seleccionados Agradeciendo el apoyo De los De los aficionados Y Bueno Que decir Que mira Aquí tenemos a Tampoco ha jugado Joran Chutru Y ese quien es Seguido Ese me parece que es Petranovic Pecharski Pecharski Eso Pecharski Y ahí están Los aficionados Plavi Muy contentos Bueno Recordemos que este torneo Preolímpico Finalizaba Y las Y las selecciones Clasificadas Para Para los La Olimpiada De Seúl Sería la Unión Soviética Yugoslavia Y España Es perfecto En aquella época Fue un Fue un éxito Rotundo Que España se clasificase Yo creo que había Selecciones más potentes Que España Estaba la selección italiana La selección griega Griega también Había buenas selecciones Pero bueno La gente se va contenta Y reparten besos Los yugoslavos Está ahí Mirko Novosel También un clásico Un estándar Todo el mundo contento Obradovic Y luego sería Y este entrenador Del bigotillo Recuerdo que era Entrenador de la Estrella Roja Puede ser Sí, siempre estaba por ahí Mira, ahí tenemos La final round Con Soviet Union Invicto, ¿no? 14 puntos, exacto Yugoslavia Perdió un partido Que sería contra Soviet Union España perdió Contra Unión Soviética Y Yugoslavia Italy, Greth Y Germany Me parece que ha podido leer ¿No? Y gracias Sí, España le ganó A Italia Recordemos Yo recuerdo Aquel partido En que Montero Un tiro libre Puede ser O un par de tiros libres No sé si fue un tiro libre O un tiro cómodo Un tiro cómodo No lo recuerdo Pero bueno En total España se clasificó Por el Averash Anda, la pera Yito Por el Averash Vila, director Henry Van Hogen West Radio Televisión Holandesa Gracias por surtirnos De estas imágenes Y esperemos que les haya gustado Yito, no ha sido un placer Compartir esta retransmisión contigo Canal Nostalgia De Clásicos En acción Seguramente vuelva Próximamente tendremos Algún partidito También de estos Para la historia ¿Podemos adelantar Alguno o no? Bueno, Yito Yo les voy a dar una primicia Podemos Adelantar Que dispondremos De un partidazo increíble Entre Yugoslavia Y la Universidad de Kentucky Del año 81 Ahí va Yito Solo te puedo decir eso Estoy moviendo unos cables Y estoy ahí Hablando con la televisión CBS Perfecto Que tiene los derechos Y próximamente Tendremos ese partidazo Muy bien amigos El Canal Nostalgia De Clásicos En acción Se despide Hasta la nueva retransmisión Y feliz año nuevo a todos Ha sido un auténtico placer Hasta luego Yito Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!